El hecho de que Netflix anunciara la fecha de estreno de la sexta y última temporada de su drama político por excelencia, House of Arts, provoca sentimientos encontrados en todos los fanáticos de la serie. La razón es porque a pesar de que queremos ver cómo le hacen justicia al personaje de Claire Underwood al convertirse en presidente de Estados Unidos, nadie realmente quería que terminara la serie. Sin embargo, y antes de que se convirtiera en uno de esos dramas cuya historia ya es cansada, Netflix decidió terminarla en un buen momento y tomando como justificación el caso de Kevin Spaffrey, quien durante cinco temporadas, protagonizó la serie, dejando de alguna manera en un segundo plano a Robin Wright y su personaje de Claire. A través del póster oficial de la serie, la plataforma de streaming reveló que House of Arts se estrenará el próximo viernes 2 de noviembre de 2018 como parte del catálogo de Netflix. Ahora bien, como mencionamos, Wright, quien ha recibido varios premios incluido un Golden Globe, regresa a su personaje de Claire, quien se queda en la silla presidencial después de que Frank fuera encontrado culpable por todos los crímenes que cometió para llegar al poder, sobre todo la muerte de la periodista Zoe Barnes. Finalmente, Frank renuncia esperando el indulto de su esposa, quien como vicepresidenta toma su lugar, sin embargo, eso nunca sucede y el resto de la historia se contará en esta próxima entrega que cierra una, de las primeras series originales de Netflix que pusieron en la mira a la plataforma y se convirtió, además, en la primera serie original en línea en ser nominada a los Primetime Emmy Awards. Junto a Wright regresan varios nombres ya conocidos como el de Michael Kelly, quien ha dado vida durante todo este tiempo a Doug Stamper, Jaime Atkinson como Catherine Duran, Patricia Clarkson como Hanna Davis, Derek Cecil, Campbell Scott, Boris Ungiver y nuevos actores que se integrarán a la historia como Diane Lane y Grekinir. La producción de la sexta temporada llegó en un momento en que Netflix se enfrentaba a una crisis por las acusaciones de acoso sexual contra Spazrey, quien no solo protagonizaba House of Arts y servía como productor ejecutivo, sino también tenía otros proyectos en puerta con la plataforma. Netflix cortó sus lazos laborales con el actor, canceló por un par de semanas la última entrega para, finalmente, dar el último paso y poner a Cleide en un lugar que siempre le fue merecido. House of Arts se estrenará, como mencionamos, el viernes 2 de noviembre de 2018. Por acá les dejamos el primer teaser trailer de la sexta temporada.